El evento que comienza este próximo domingo. Es un evento muy esperado por todos, no solo por la devoción y el sentimiento cofrado que imprime en los miembros de las hermandades y en la población en general, sino también porque supone un paso más hacia la vuelta a la normalidad, después de todos estos duros años de pandemia. Semana Santa, nuestra Semana Santa, declarada de Bien de Interés Turístico Nacional de Andalucía, conlleva importantes beneficios para diferentes sectores y es una cita marcada en el calendario de este ayuntamiento. Hoy estamos aquí, como les decía, para dar a conocer el especial dispositivo de seguridad y tráfico que se ha organizado para esta próxima semana y que, a continuación, detallará el intendente de la Policía Local de Linares, José Pereira. Pero antes de darle paso, quisiera agradecer el encomiable trabajo que se ha realizado desde la Policía Local de Linares para organizar y poner en marcha este amplio dispositivo, pensando no solo en ofrecer facilidad a los vehículos sin entorpecer su día a día, pero combinándolo con los desfiles procesionales, sino también para garantizar la mejor manera posible la seguridad de los linarenses y visitantes. Hoy nos acompaña Mari Provi, presidenta de este colectivo. Quiero agradecerle, en nombre del ayuntamiento, este trabajo del que le hablaba. Creo que el grado de compromiso de esta Administración ha quedado de manifiesto con el cumplimiento de las necesidades de la agrupación que puso sobre la muestra. Las diferentes concejalías implicadas han dado respuestas a todas y cada una de las peticiones que nos formularon, porque no podía ser de otra manera, desde la ayuda de la Policía Local en cortes de calle y efectivos hasta asuntos relacionados con el cableado, la infraestructura, el acomodo de la propia tribuna y la carrera oficial hasta las carpas de refugio solicitadas. Como novedad en este 2022, le avanzo que la Policía Local ha establecido un dispositivo de evacuación para aquellos lugares de la ciudad y aquellas calles que son más concurridas durante estos días, por la asistencia de muchos vecinos de Linares y de otras poblaciones. Todo está preparado para cualquier situación excepcional que esperemos que no se produzca, pero que siempre hay que tener en previsión. La seguridad de los ciudadanos es lo primero para este ayuntamiento. Al mismo tiempo, quiero poner encima de la mesa la excelente colaboración y el trabajo conjunto que hemos realizado con la agrupación de hermandad y cofradía de Linares en pro de nuestra Semana Santa. Es vital poder trabajar mano a mano con los colectivos implicados para conocer sus necesidades y establecer así de las mejores organizaciones. Del mismo modo, agradezco el trabajo y apoyo de Policía Nacional y Guardia Civil, así como los servicios de emergencia y, como no, de protección civil. No puedo desaprovechar esta ocasión para, en nombre del Ayuntamiento de Linares, desear una feliz Semana Santa, pero también para apelar a la responsabilidad de todos en el cumplimiento de este dispositivo especial de seguridad y tráfico. Vamos a tener unos días de intensísima actividad y ponemos a disposición de la ciudad todos los recursos disponibles para garantizar que discurra de la mejor manera posible. Para ello, también necesitamos la colaboración y comprensión de todos los asistentes. Antes de darle paso a Mariproví, quisiera recordarles que el Gobierno de la Junta de Andalucía ha lanzado una serie de recomendaciones para el desarrollo de las procesiones y que responden a un comportamiento responsable. Mantener el aislamiento si se está a la espera de una prueba COVID, usar mascarilla y respetar los aforos en los establecimientos de restauración y hostelería, la Hermandad y Cofredías tienen también sus propias recomendaciones, dirigidas a los costeleros, bandas, penitentes y nazarenos. También hay unas pautas para los asistentes a los desfiles procesionales, que nuevamente van referidas al uso de mascarillas en las aglomeraciones y cuando no haya distancia, y la recomendación de las mascarillas de la FFP2 durante dichas aglomeraciones en caso de las personas que sean mayores de 60 años o vulnerables. Gracias a Dios. Llevamos muchos años trabajando juntos y se consigue con mucho esfuerzo, con muchas llamadas de teléfono, con mucho hablar, pero al final se consigue. Pues sí, prácticamente está todo preparado para este domingo, que empiezan las estaciones de penitencia de nuestras hermandades. Y así, lo mismo que ha dicho Maite, pues nosotros también recomendamos las recomendaciones que ha puesto la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía, lo que ha dicho del uso de la mascarilla en aglomeraciones, mantener la distancia social. Dentro de la estación de penitencia, pues los nazarenos, como llevan Greca Perú, no tienen por qué ponérsela, pero tanto los costaleros como las personas que van con la cara descubierta, pues deberían de ponérsela. Y nosotros, en carrera oficial, también vamos a poner una serie de letreros en cada módulo de tribuna diciendo que es recomendable el uso de la mascarilla. No es obligatorio, porque estamos al aire libre, pero sí recomendable. Y nada, darle las gracias tanto al ayuntamiento, porque sí, las distintas áreas que trabajan con nosotros, no solo policía local, sino cultura, que es el área nuestra, infraestructura, alcaldía, pues todos esos han estado muy predispuestos. Y gracias al trabajo conjunto de todos, pues vamos a conseguir que tengamos una Semana Santa, pues, magnífica, que le hace falta tanto a las cofradías, pero sobre todo a Linares. Linares necesita esta Semana Santa para que la gente salga a la calle, para no solo, perdón, no solo para la hostelería y la restauración, sino también para todo el comercio que hay aquí en Linares y todo lo que depende de lo que es una Semana Santa. Muchas gracias a todos por asistir y muchas gracias, Maite, que es la concejala de policía, por hacer esto y dar cara al público de que todos vamos a una, todos estamos trabajando para que tengamos una Semana Santa digna y, sobre todo, muy buena y en condiciones aquí en Linares. Muchas gracias. La que llevamos dos años por imposibilidad de haberla realizado, por el hecho de la COVID, se ha dispuesto un dispositivo especial donde se van a realizar por parte de la policía local una serie de servicios, una serie de servicios que van relacionados, donde se van a utilizar unos servicios ordinarios que se van a ver reforzados durante la Semana Santa con un total de aproximadamente unos 120 servicios extraordinarios para velar y garantizar la seguridad ciudadana tanto de las personas que asisten a los eventos de Semana Santa como a las personas de la propia población de Linares. En este sentido, no se van a dejar de realizar servicios en lo que son los distintos barrios ni en las distintas zonas de Linares, así como en la excepción de Linares de Baeza. El plan, como tal, presenta lo que son distintas fases y en una primera fase que comenzó ayer, con la primera fase de la estructura del plan de tráfico, donde fue el cierre de la zona centro para la colocación de la tribuna, para lo cual esto se desarrollará hasta lo que es tanto el día de ayer como hoy viernes y mañana sábado, con la colocación de todos los aderezos de Semana Santa. Propiamente dicho, la segunda fase comienza desde domingo de Ramos a domingo de Resurrección, donde es todo relativo a lo que es el tránsito de las hermandades por las distintas vías. Y esta segunda fase lleva también de complemento también lo que son una serie de circunstancias, como son que vamos a tener, como bien ha dicho Maite, este año lleva varias modificaciones con respecto a años anteriores, como por ejemplo lo primero son las vías de escape y que hemos colocado una serie de cartelerías que vamos a ir presentando en estos días, donde son señales para lo que son a las personas, dado la acumulación de personas que va a ver en distintos puntos de la salida y de las hermandades, con relación a distintos actos que tiene en su propia estación de penitencia, pues vamos a poner énfasis con personal de protección civil para realizar las ayudas necesarias si ocurriera algo en este evento. Igualmente, también en la segunda fase de la Semana Santa del Plan de Desarrollo de Tráfico, conjuntamente con la Concejalía de Servicios y de Transporte, se ha procedido a lo que es la realización de un…, tanto la tarde del jueves y la madrugada del viernes, del jueves al viernes, así como el viernes por la mañana y viernes por la tarde, de la puesta en marcha de un servicio de autobuses, de traslado por parte de los ciudadanos, con distintos puntos desde la ciudad, con un estacionamiento disuasorio, que estarán situados en distintos puntos, como, por ejemplo, en la zona del Alcampo, en la zona del estacionamiento del campo de fútbol, en la estación de Madrid y en la zona de Ariazo de la Virgen. ¿Con esto qué es lo que se busca? Lo que se busca es de que todos los ciudadanos que vengan a Linares puedan tener sitios de estacionamiento y puedan tener desplazamiento por parte del Servicio Municipal de Transporte de autobuses urbanos durante la efectividad de jueves santo y viernes santo. Es un plan nuevo que vamos a ver cómo sale con relación a los futuros años poderlo prorrogar y ampliar. Y luego, la tercera fase del plan de tráfico de Semana Santa, que será el día 17 y 18, que será lo que es la puesta de nuevo en normalización de la zona centro y la retirada de todas las zonas de vallado y de tribuna. Igualmente, también en este dispositivo no solamente trabaja policía local, sino que también hay distintos servicios también de protección civil y también de bomberos, los que han también utilizado lo que son realizados a puesta y que creemos que es una muy importante en el programa de tráfico para una Semana Santa idónea y, sobre todo, que garantice la seguridad de todos los ciudadanos.